Hoy mi gente viene aquí a celebrar Todos nos vamos a quedar hasta el final Digan si sienten el amor que quieren dar Como una ola que nadie puede parar Tonight, da-da-di-da-da-da East to West, high and low Up in L, a baby yo Tonight, da-da-di-da-da-da East to West, high and low It's going down A la pico, ma-ja-bo Oh-oh-oh-oh-oh Bienvenido, welcome home Oh-oh-oh-oh A la pico, ma-ja-bo Oni bariligo Oh-oh-oh-oh It is killed you It is delicious Glorious Poppa ¡Porta! ¡Porta! Ya han beat"! ¡Saun Gerardin! La Copa siempre es un sueño Viviéndose aquí en Catala Gente bailando no paras Un gol un penalti cambió el panorama El juego, la fiebre viviendo en tus alas Deporte en la música dime ahora que lo para GA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!